Un lugar a donde ir Un lugar a donde creer Un lugar a donde sale todo bien No hay nada mal Te perdí y no te encontré En un lugar yo te busqué No estás ahí, estás en otro lugar Ya lo pensé Ese lugar sos vos Compartiendo en otro lugar Es el lugar donde escondes tus pensamientos Si algún día te encontré Eso yo ya no lo sé Si sientes cierta presencia Seré yo Amándote donde quiera que estés Amándote en cualquier otro lugar Inventando nuevas formas De extrañarte Ese lugar sos vos Compartiendo en otro lugar Es el lugar donde escondes tus pensamientos Y ahora sé Y ahora sé Que no estás aquí Y tu mirada me persigue Compartiendo sentimientos Estás vos Estás vos En el aire 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 En el aire